El Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor, estoy con todos vosotros Preparemos esta celebración Reconociendo nuestros pecados Pidiendo perdón a Dios Tú que no has venido a condenar Sino a perdonar, Señor Ten piedad Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo Por un pecador que se arrepiente Cristo, ten piedad Tú que perdonas mucho a quien mucho amas Señor, ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Vela, Señor, con amor continuo Sobre tu familia Protégela y defiéndela siempre Ya que sólo en ti ha puesto su esperanza Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Comienzo del libro del Génesis Al principio creó Dios el cielo y la tierra La tierra era un caos informe Sobre la faz del abismo, la tiniebla Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios que exista la luz Y la luz existió Y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de la tiniebla Llamó Dios a la luz día, a la tiniebla noche Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero Y dijo Dios que exista una bóveda entre las aguas Que separe aguas de aguas E hizo Dios una bóveda Y separó las aguas de debajo de la bóveda De las aguas de encima de la bóveda Y así fue Y llamó Dios a la bóveda cielo Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo Y dijo Dios que se junten las aguas de debajo del cielo En un solo sitio Y que aparezcan los continentes Y así fue Y llamó Dios a los continentes tierra Y a la masa de las aguas la llamó mar Y vio Dios que era bueno Y dijo Dios Verdee la tierra hierba verde Que engendre semillas y árboles frutales Que den fruto según su especie Y que lleven semillas sobre la tierra Y así fue La tierra brotó hierba verde Que engendraba semillas según su especie Y árboles que daban fruto Y llevaban semillas según su especie Y vio Dios que era bueno Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero Y dijo Dios que existan lumbreras en la bóveda del cielo Para separar el día de la noche Para señalar las fiestas, los días y los años Y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo Para dar luz sobre la tierra Y así fue E hizo Dios dos lumbreras grandes La lumbrera mayor para regir el día Y la lumbrera menor para regir la noche Y las estrellas Y las puso Dios en la bóveda del cielo Para dar luz sobre la tierra Para regir el día y la noche Para separar la luz de la tiniebla Y vio Dios que era bueno Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto Palabra de Dios El Señor goce con sus obras Bendice alma mía al Señor Dios mío, que grande eres Te vistes de belleza y majestad La luz te envuelve como un manto Asentaste la tierra sobre sus cimientos Y no vacilará jamás La cubriste con el manto del océano Y las aguas se posaron sobre las montañas El Señor goce con sus obras De los manantiales sacas los ríos Para que fluyan entre los montes Junto a ellos habitaban las aves del cielo Y entre las frondas se oye su canto El Señor goce con sus obras Cuántas son tus obras, Señor Y todas las hiciste con sabiduría La tierra está llena de tus criaturas Bendice alma mía al Señor El Señor goce con sus obras Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo cuando Jesús y sus discípulos Terminaron la travesía Tocaron tierra en Genezaret y atracaron Apenas desembarcados Algunos lo reconocieron Y se pusieron a recorrer toda la comarca Cuando se enteraba la gente Donde estaba Jesús Le llevaban los enfermos en camillas En la aldea o plaza o casería Donde llegaba Colocaban los enfermos en la plaza Y le rogaba Y le rogaba que les dejase tocar Que les dejase tocar al menos El borde de su manto Y los que lo tocaban Se ponían sanos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy parece aparentemente Que nos llega poca cosa Simplemente que Jesús Ha de huir de las multitudes Porque no le da tiempo de nada Pero no lo consigue Y Por los sitios donde iba Iba haciendo milagros Curando enfermos Conjunto con sus discípulos Y aunque todo eso es verdad Y eso está en el apogeo De la predicación de Jesús Cuando Más que hablar de la conversión Y el reino de Dios Empiece a hablar ya Del que es realmente la conversión De lo que es La centralidad Que es el mismo Que él es Que solo en él hay la salvación Y todo Entonces la gente ya empezará a separarse Y veremos todos los problemas Como estas multitudes Empezarán a abandonar a Jesús Pero ahora viene el momento De máximo esplendor aparente Pero también hay un significado espiritual Detrás de esto La gente que tocaba a Jesús Se acercaba a Jesús Se curaba Y es que Aquí hay un significado espiritual Profundo Más allá Del milagro físico Y es que Si queremos la salvación Solo hay Cristo que salve Si queremos realmente Salvarnos Necesitamos Tocar a Cristo No tocarlo físicamente Sino tocarlo con el alma O sea Acercarnos a él Y darnos cuenta Que él es el centro De la creación Y va muy bien Y va muy bien Y va muy bien que nos hayan puesto Esta lectura del Génesis Que empezamos a leer hoy Este Génesis Hasta que lleguemos al miércoles De ceniza Pues nos va bien Porque nos hace entender Que toda la creación Y esto lo veremos más adelante Pero toda esta creación Que empezamos a ver hoy Está hecha Desde Cristo Y para Cristo Y esto costará Mucho de entender Pero todo el Nuevo Testamento Y todo San Pablo Esto lo tiene clarísimo La creación Hecha por el Hijo de Dios Y hecha para el Hijo de Dios ¿Cuál es el culmen De la creación? La encarnación de Cristo Dios que se hace hombre En este mundo creado por él Y por eso Él es el centro de la creación Queremos ir al centro De lo que es la verdad Y hemos de ir a Cristo Hoy y mañana Vemos estos relatos De la creación La creación del universo Estos que han tenido tantos problemas Y tanta gente se hace problemas Bueno, pero esto fue así No fue así Hemos de interpretarlo literalmente Es evidente Que aquí no hay un relato de ciencia En un texto escrito Hace cerca de tres mil años Sino que aquí lo que hay Es un relato desde la fe Y desde la fe no quiere decir Que sea desde la mentira Sino desde la auténtica verdad de fondo Que no es la verdad Del cómo se hacen las cosas Sino del sentido de todas las cosas Y el sentido de todas las cosas Es que toda la creación Depende y viene de Dios Si después Dios ¿Cómo lo ha hecho? Si lo ha hecho en siete días Esto de los seis días Esto de los seis días Entendemos muy bien Que es una forma de hablar Es una forma de hacer entender A un pueblo rudo Que toda la creación Es un don de Dios Todo desde la tierra El cielo Las estrellas Todos los astros Todo lo que hay Desde las plantas A los animales Todo subsiste Y es obra de Dios En su origen Después ¿Cómo hace Dios Para que esto llegue a nosotros? Esa es otra historia ¿Cómo? ¿Cómo? Si se puede hablar de evolución No, no, no Aquí no se habla Pero tampoco se niega Lo que sí que sería negar La creación Sería negar El hecho de que Toda la creación Es creación O sea, es de Dios Como si el mundo Fuese independiente de Dios Eso sería negar el Génesis Esos capítulos Sería negar la revelación El negar que Dios Estuviese en el centro de todo Y todo pudiese subsistir sin Dios Que es lo que hoy quieren muchos Hacernos creer El sentido de la creación Es precisamente Que todo lo que hay Todo lo que tenemos Todo lo que vemos En último término Es un don inmenso Que Dios hace al hombre Y entre otras cosas Aunque estos textos Serían para meditar muy largos Otra de las cosas Es que toda esta creación Es buena Y eso que después De cada una de las De los días Que habrá aquí De estos días Se nos habla de que Y vio Dios Que eso era bueno Lo que Dios crea Para nosotros Es bueno Y entonces Algunos dirán Bueno y entonces Y el mal Y el pecado Y los desastres De todo eso De donde viene Y entonces Se nos hablará Más adelante De lo que el pecado Hace en el hombre Pero eso llegará Más adelante Y entonces Está la bondad Auténtica De Dios Lo que es La creación Como don inmenso Como un gran bien Para todos Y después vendrá Todo lo que significa El pecado Lo que es El romper El plan de Dios Para nosotros Pero que compensa De una forma Especialísima A Cristo Con su pasión Y su muerte Dándonos la redención Que superará En el cielo Inmensamente Todo lo que fue La creación En esta nueva Creación Con Cristo Que es la salvación Eterna Y una vida Inimaginable Respecto a lo que Era la primera Creación Lo que es Esto que estamos Viendo Esta vida Puramente Eterrena Que es Preparación A la vida Eterna Nos disponemos A participar En la mesa Del Señor Pero antes Presentemos Al Padre Nuestra oración Por nosotros Y por todos Los hombres Respondamos Diciendo Te rogamos Óyenos Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Luis Por todos los Obispos Del mundo Oremos Por nuestra parroquia Los sacerdotes Los catequistas El consejo parroquial Y cada una De las actividades Y personas Que aquí se mueven Oremos Por las personas E instituciones Que trabajan Por la paz Oremos Por los millones De hombres Y mujeres Niños Y ancianos Que padecen hambre En todo el mundo Oremos Por los cristianos Y cristianas Que han dedicado Su vida A la oración Y contemplación Oremos Y por todos Los que compartimos Esta Eucaristía Y por nuestros Familiares Y amigos Oremos Y escucha Padre Nuestra oración Y derrama Tu amor Sobre todos Los hombres Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de saludación Bendito sea el Señor Señor Dios del Universo Hora de hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Vela Señor Con amor continuo Sobre tu familia Señor Dios nuestro Que has creado Este pan Y este vino Para reparar Nuestras fuerzas Concédenos Que sean también Para nosotros Sacramento De vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por Él Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El encumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Usanan El cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Usan El cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Toma a ti bebé Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda La tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Juan José Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De Jaume Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios A José Su esposo Los apóstoles Santa Teresita Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo En la tierra En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Daos fraternalmente La paz Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no sé De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Basta Basta No sé No sé No sé No sé No sé Amén. 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 Para aquellas personas que siguen la misa por Nazaret Televisión les ofrecemos la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti No permitas Señor que jamás me aparte de ti. Amén Oh Dios que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y un mismo cáliz Concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor. Amén Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él Porque sólo Él nos puede sostener Porque sólo Él nos puede sostener No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más No agradezco a nadie, a nadie más, no agradezco a nadie, a nadie más que él.